vamos vamos a dar las gracias a dios y a ustedes que nos permiten estar una vez más en compañía y esta vez en tenis vamos de tenis la verdad que un agradecimiento a esta oportunidad de que se destaquen elementos que se destaquen acciones pero que se destaque el deporte yo creo que una disciplina como el tenis que realmente involucra tanto a los jugadores lo involucra mental y físicamente es algo que nosotros tenemos que apoyar y que buscar la manera de que se siga practicando nosotros esta vez vamos a conversar con el presidente de la federación percio maldonado un hombre de la prensa pero un hombre tiene muchos años dando el apoyo y acompañando al tenis dominicano y que realmente se ha ido desarrollando y ha ido demostrando que nosotros podemos participar ya en grandes eventos y en toda la región sobre todo con los con la copa davis podemos decir que tenemos una destacada presencia y porque no luego iremos a las canchas vamos al centro olímpico a ver la federación que está ahí en el centro olímpico y donde isidro victoria ahí lo dije dan y victoria estará también acompañándonos y comentándonos el estado de esa cancha pero también el desarrollo y la evolución que ha tenido así que vamos vamos de tenis percio maldonado sánchez nació un 26 de abril en santiago de los caballeros estudió ciencias políticas en la universidad autónoma de santo domingo uaz y derecho en la universidad interamericana cofundador de la editorial el nuevo diario y del periódico el nuevo diario en el 1981 además de dirigir esos medios y presidir la asociación dominicana de diarios maldonado también es presidente de la federación dominicana de tenis y presidente de la confederación de tenis de centroamérica y el caribe saludo fabio mi saludo placer tenerlo por acá percio maldonado la visita bueno hablar de tenis hoy vamos pero vamos de tenis vamos hablar de tenis pues siéntate por favor de verdad que gracias por atendernos y sacarnos de este tiempo compartir con nosotros estas experiencias y hablar de un deporte pasional porque hablar de tenis es hablar de pasión así es es involucrar todos los sentidos en una sola actividad así es bueno yo soy que tengo que agradecerte tanto a ti como al equipo que le prestan atención a este deporte que creemos y parte de lo que hemos estado haciendo ya en el plan quinquenal que estamos estamos desarrollando ya este es el segundo tercer plan quinquenal para hacer del tenis uno de los deportes más importantes republicanos dominicanas bueno es un deporte que mucha gente lo ve como individual pero son demasiados elementos los que se conjugan para poder practicar el tenis bueno de hecho el tenis es esencialmente individual porque lo que más se permite son los digamos el doble que serían dos y pero el esfuerzo que hacen los tenistas es es individual por tanto por eso es un deporte muy agotador físicamente mentalmente y digamos todo lo que ocurra en la cancha depende básicamente del jugador del que está que está luchando está batallando aquí hay que aprender a pelear cansado aquí hay que aprender a digamos a darte cuenta que a veces mentalmente tú estás agotado pero tienes que pensar que el otro puede estar peor que tú para entregar a veces hasta el cuero para ganar un partido pero el otro tema que tiene el tenis es la idea de que es un deporte de élite y no es una cosa sólo república dominicana es una cosa mundial que yo creo que viene de un poco por el escenario donde se juega el tenis es el tenis el tenis se juega normalmente en clubes y normalmente los clubes son de socios son de cierta élite por eso tiene esa imagen pero si uno se pone a ver la historia de los grandes tenistas en el mundo ninguno son de origen ricos son gente de clase media muchachos de clase baja de media igual aquí igual aquí la experiencia que tenemos los más destacados víctor estrella y si son son muchachos en alto ranking que ha tenido claro son ha sido fue un bolero muchacho que se desarrolló en la cancha son muchachos que que si tú no lo ayudas no pueden moreno avanzar todos ellos y y la generación que vamos teniendo nueva que es mucha y es buena son muchachos también de clase media ahora e incluso muchos boleritos que a veces yo me encontré que con un poco un poco un poco de prejuicio cuando entré que me decían no que los boleritos yo digo no porque yo no hago tenis para para boleros yo hago tenis para gente que tiene talento el el bolero tiene un talento a veces tiene un tigraje natural útil que lo cultiva en cancha por la cantidad de horas que tiene en cancha y el tigraje útil eso que se pasa jugando con sus amiguitos y tira la raqueta y le da la vuelta a la raqueta y al final es lo que desarrolla son unas habilidades particulares que luego la usa en cancha cuando él tiene que solucionar sus sus temas realmente nosotros estamos en el éxtasis todavía de lo que ha sido el trabajo o el gran desarrollo de víctor estrella al ver los en canchas ya en escenarios de primera primera tenista nuestro que logra llegar y participar en esos grandes eventos pero al uno ver que ya sigue roberto sit el bebo hernández o sea estamos encaminándonos a una gran oferta y a una gran oportunidad de ver y tener grandes tenistas las bases como están ahora mismo como como están esas canchas con la generación que viene subiendo cuál es la visión que se está teniendo y realmente la federación hacia dónde está encaminando este desarrollo sabe que cuando yo inicié esto una vez en una reunión de entrenadores y asuntos yo le dije a ellos voy a trabajar para un número uno del mundo y obviamente todo el mundo abrió los ojos y hizo muchas expectativas le dije yo no sé quién va a estar dirigiendo la federación en el momento que eso ocurra pero quiero sentar la base para que eso ocurra nadie forma un atleta de la noche a la mañana estos son procesos largos, pacientes e incluso en esto uno no forma un atleta uno forma personas y si esas personas salen atletas bendecidos sean por tanto de los 100, 200, 1000 niños que tú practicas tú lo ves a veces con unos talentos extraordinarios a los 15 años te dicen que no quieren más y no hay manera de meter a un muchacho si no tiene esa pasión, esa cancha que lo llaman que tú lo puedes hacer puedes jugar tenis para divertirse pero hacer un atleta con el rigor, la disciplina, el trabajo, la consistencia eso solo requiere cuando ese jugador se preña de pasión tiene hambre cuando uno habla del hambre cuando yo llegué a la federación Víctor tenía 26 años, 27 casi la edad de los tenistas retirarse en esa época y no es porque un hombre de 26 años, 27, no tenga fuerza, no tenga energía lo que pasa es que en el tenis quien ha tenido éxito en esa edad ya tiene, está cansado de viajar, de ganar, de levantar trofeos, tiene dinero y ya posiblemente lo que quiere es una familia pasar a otra vida Víctor tenía en cambio el hambre porque no había tenido la oportunidad de hacerlo yo creo que quizás se conjugaron factores distintos pero el país en sentido general no tenía una visión de mirar hacia afuera yo creo que me tocó, tuve la suerte de tocarme un poco un momento en que pudimos decirle a la gente es afuera, es hacia afuera que tenemos que mirar, el tenis tiene que salir a buscar yo recuerdo con mi primera conversación con Víctor, yo estaba jugando tenis en la bocha y de pronto lo veo que él viene y recuerdo que estuvimos conversando en un pasillo y él tenía en ese momento una novia colombiana, lo dije en colombiana y yo le dije, oye, tiene que irte a jugar tenis porque no importa cuánto gane en Copa Davis, si no tienes ranking, no vale en el tenis y esto tenemos que salir a buscarlo, estoy dispuesto a ayudarte, le digo y entonces le dije, la novia o te la lleva o la bota entonces él se sorprende y bueno, ahí terminamos un poco la conversación él se fue y como a la semana, volvemos y nos encontramos y me dice, mira Don Percio, me voy a jugar yo nunca le pregunté qué hizo con la novia yo no sé si la novia lo votó a él o él votó a la novia la cuestión es que decidió hacerlo y yo, como en la federación lo tenemos focalizado a él, a Johnson que tenía un talento extraordinario con él pero él fue el que reaccionó positivamente y yo diría que él terminó dando más de lo que nosotros teníamos en expectativas porque lo que Vico logró desde esos 26 años a los 33, 37 bueno, todavía anda a los 37 anda batiéndose y con una gana de jugar enorme fue una cosa extraordinaria tenemos un equipo en la federación que la hemos ido formando a nivel gerencial para montar eventos eso es muy importante la República Dominicana está en capacidad de montar cualquier evento de todo lo que se monta en el mundo de un gran slam acabamos de montar aquí el Special Olympia incluso que es un evento para niños especiales lo hicimos con mucha con una experiencia extraordinaria porque yo colaboraba con estos niños poco de lejos diría como federación pero en este caso nos involucramos ya directamente como federación y como sede para organizarlo conjuntamente con el gobierno con el pacho de la primera dama como parte de su política de inclusión social y para nosotros primero fue muy cómodo humanamente es una cosa extraordinaria cuando tú ves aquellos niños a veces con esas limitaciones pero haciendo un esfuerzo tan grande haciendo un esfuerzo a veces uno llega a la conclusión y dice ¿cómo es posible que gente con dos pies con dos manos, buena cabeza se quejan se quejan de la vida cuando tú ves esos dramas es una cosa que te tranca y te cambia un poco la vida y los montamos ahora eso permitió que además el gobierno hiciera una gran inversión remodelando las instalaciones del parque del este que son unas instalaciones yo me gusta insistírselo a veces hasta las propias autoridades porque a veces el país como que no se quiere dar cuenta ni siquiera de lo que tiene el país tiene unas instalaciones extraordinarias en la región mejor que la mayoría de los países de América bueno para contarte yo traje una vez al presidente de la Federación Suiza aquí al país y él vino y entre los recorridos que hicimos yo lo llevé al parque cuando él entró a la cancha central me abrió los ojos y me dijo pero yo no tengo esto allá y Suiza es el dueño del mejor jugador de la historia así es de Roger Federer entonces nosotros tenemos unas instalaciones fantásticas que la hemos cuidado muy bien y la hemos cuidado porque yo tengo la tesis de que uno solo cuida lo que usa y eso es como en la casa eso es como en la oficina que es la única de las instalaciones del parque del este que permanentemente mantiene actividad todas nosotros tenemos actividades prácticamente todos los fines de semana y hay actividades diarias tenemos porque si no en la Federación con eventos son las escuelas son los muchachos ahí que juegan pero el país sale se mete a un evento y sale al otro y todo eso nos ha ido ayudando ahí ya desde un canchero cuando es un evento todo el mundo sabe lo que tiene que hacer o sea que no es casual que nosotros tengamos ya de visita por aquí a Nova Jokovic quien ha estado en estos días visitando la zona de Río San Juan bueno y ya por segunda vez el año pasado estuvo en esta misma fecha a propósito que menciona Jokovic aquí estuvo Nadal los otros días bueno Nadal tiene una identidad un poco más allá porque inclusive estuvo hasta involucrado en un proyecto turístico en el este él tiene aquí bueno yo lo conocí aquí estuvimos juntos cuando él vino a recibir un apartamento en Nueva Romana estuvo en el este aquí estuvo Agassi también en una práctica con Jim Currie con Jim Currie yo estuve ahí presente y después estuvieron en Casa de Campos pero a propósito de que menciona Jokovic una de las cosas que quiero decirte es lo siguiente nosotros tenemos el proyecto de montar el Museo Dominicano del Tenis solo estábamos esperando reparar las instalaciones del Parque del Este que ya se hizo porque eso tenía muchas filtraciones de origen entonces se dañaba prácticamente todo lo que tú colgabas allí la humedad eso va a tener todo el redondel de la edificación que como tú sabes como una algo circular que tú puedan dar todo el pasillo conociendo toda la historia del mundo todos los números uno del mundo todo y parte de los planes que tenemos es que muchos de esos números uno del mundo en algún momento decidan venir a República Dominicana a dejar instalados sus fotos como parte de ese museo fíjate que no lo hemos llamado ni siquiera museo del tenis dominicano sino museo dominicano del tenis para que recojan nuestras grandes historias en nuestros tenistas pero sobre todo toda la historia del tenis mundial la historia de Copa David la historia de la Federación Internacional al regreso quizás lo que más piensan es en cómo colocar a un jugador en el ranking yo creo que estamos en el punto de seguir desarrollando jóvenes ya con esos talentos aprovechándolo y sobre todo que hay una motivación en el área del deporte vamos a ver el caso del fútbol que no fue un deporte tradicional nuestro y ya hoy estamos contando con jugadores dominicanos participando no solo en los grandes equipos de Europa sino también en los equipos universitarios en los Estados Unidos empezó a tener un gran auge y yo creo que eso nos puede suceder con el tenis que haya una motivación más hacia allá independientemente del gran sacrificio pero también el dominicano se ha ido superando si yo creo que los dominicanos tenemos unas condiciones físicas muy particulares y muy propias para el deporte y pienso que el país tiene una gran oportunidad en el deporte como marca país como mecanismo de control social como mecanismo de formación de educación sobre todo porque el deporte cualquiera que sea la disciplina tiene una cosa que es esencial disciplina y yo siempre digo a los entrenadores a los jugadores si el tenis que es un deporte sumamente riguroso en dos cosas en la cortesía y en la puntualidad si le damos al país como tenistas esas dos cosas estaríamos haciendo un aporte extraordinario a esta sociedad para mejorar porque en el tenis no se permite una agresión ni siquiera contra uno mismo porque se entiende que es un irrespeto al público que te está mirando y al jugador con quien tú estás compitiendo por tanto todo lo que se hace en el tenis como un exabruto se paga en el caso profesional lo hemos visto en las canchas se paga con dinero o con descalificación bueno y ustedes lo han visto en los grandes slides no se tolera ninguna situación de exabruto no importa la figura la magnitud de la figura bueno la número uno la número uno acaba de ser sancionada la tenista fue descalificada en el abierto de Estados Unidos en su país en su país porque es intolerante por haber amenazado haberle hecho seña a un árbitro de hacerle una amenaza verbal es intolerante lo que se hizo lo que hizo ella Serena es una cosa que no se perdona no se tolera y entonces yo creo que esas son de las cosas que el tenis y el deporte aporta en el orden social y hay una cuestión que yo creo que los gobiernos a veces no saben valorar del todo desde el punto de vista de la economía ninguna actividad atrae más personas al país que los deportes para hacer turismo de manera que si el gobierno quiere asociar el desarrollo del turismo con grande auge solo tiene que ser escenario de muchos eventos deportivos eso es así y mi experiencia que he montado montones de eventos aquí en la República Dominicana es que este es un país atractivo para la gente y no es ni por la zona colonial no es ni por la ni por la belleza de los Zama ni del mar Caribe nada de eso la riqueza de este país es la gente la gente es agradable la gente es acogedora la gente es colaboradora la gente es simpática y no he conocido al primer visitante que no haya quedado contento que no se haya ido o que no haya querido volver y en este caso yo creo que esos grandes eventos son los que nos van a seguir transformando como sociedad o sea las motivaciones se van creando y se van llevando en ese plano estos jóvenes que saben que en el mañana van a tener todo tipo de sacrificio como lo han tenido generaciones anteriores o sea para ser un buen profesional sea académico o sea deportista el sacrificio es lo primero siempre eso debe de estar presente en la formación de cada quien ahora cuando se tiene ese éxito y se reconoce pues eso es lo que hace que se multiplica y yo creo que nuestras canchas han tenido esa gran oportunidad de visualizar hemos visto los torneos de la Copa Davis que es los más a los que más se nos ha presentado y ahí ha llegado mucho talento y se ha desarrollado mucho talento mira y posiblemente conversando no sé si tú la misma persona que nos están mirando quizás lo que más piensan es en cómo colocar un jugador en el ranking el ranking internacional de tenis si por aquello de los grandes eventos pero a través del tenis nosotros tenemos cientos de muchachos que se han formado universitariamente en los Estados Unidos gracias a la disciplina y han recibido una educación que posiblemente la familia no estaría en capacidad económica de sustentarle una estadía en los Estados Unidos yo logré incluso un acuerdo después con la con la con la con la Universidad Católica de Puerto Rico para otorgarles becas a muchachos dominicanos que iban a jugar por la universidad tú sabes que Puerto Rico opera con el mismo sistema federal de los Estados Unidos y muchos de esos muchachos han ido ahí hombres hombres y mujeres a estudiar becados una beca completa incluso le dan un dinerito adicional para ellos manejarse le dan algunas horas de trabajo también en la la propia universidad ellos mismos hacen como de entrenadores y le pagan por eso es decir que han tenido la facilidad de poder estudiar costeándose sus estudios gracias a esas becas universitarias es decir que en esto no solo hay que pensar en el tenista que puede ser número uno número dos número diez top ten sino en el apoyo que pueda recibir en el desarrollo personal que puede tener un muchacho una muchacha como para decir bueno terminé mi universidad gracias al tenis y estoy formado para vivir si me interesa seguir jugando tenis fantástico a nivel profesional si no jugaré tenis con mis amigos me divierto pero he hecho una carrera universitaria para poder vivir y tener con que sostenerla y en el caso nuestro siempre hemos observado que siendo Percio Maldonado un hombre de la prensa pero hemos dicho que ha pasado que el filtro de la motivación de los eventos como que le falta un poco de prensa al tenis mira mira que hay con el tenis yo creo que la digamos la crónica deportiva dominicana es muy está muy enfocada a los deportes tradicionales es decir pelota el báquet somos mucho béisbol si y me parece que que no es que no es malo porque evidentemente ese es el deporte rey de nosotros yo jugué béisbol jugué bien me gustaba apasionado dicen que nacemos con un guante y un mate de la pelota jugué bueno yo no me hice pelotero porque mi familia jugó profesionalmente también chichigo yo en olivo de manera que vengo de una familia que que tenía entusiasmo sin embargo en mi familia había una claridad siempre primero estudiar y después deporte por tanto yo creo que ese es un dilema que las familias siguen teniendo ahora es difícil que tú le digas a una familia ahora mira tu niño tiene talento yo quiero meterlo al tenis pero no puede ir a la universidad no no espérate primero el muchacho la familia tiene que tener la certeza de que el niño se está formando y es algo correcto porque tú dices bueno y si por alguna razón el muchacho se lesiona no puede seguir entonces se queda sin el tenis se queda sin la universidad pero pero eso se puede compartir se puede armonizar de hecho el programa Creso que es donde nosotros estamos sustentando el apoyo al grupo de profesionales que tenemos con mira al circuito olímpico una de las condiciones esenciales que tiene que estudiar y tú tal vez lo ve y piensa en Víctor Víctor es una excepción sentado en la mesa conversando pero con una con una promesa de que Víctor por su dinámica era un trillo necesario para liderar el tenis de la República Americana y por tanto se le incluyó en el programa y mi compromiso de que orientarlo a que una vez él dejara la profesión pudiéramos orientarlo como entrenador como capitán para que se fuera formando yo mismo le dije en un momento pero no te metes en esto ahora hay que competir porque si tú metes a un jugador de su nivel de competencia y que para formarlo como entrenador le cambia la mecánica cuando tú estés decidido trabajamos con eso pero en el programa Creso todos los muchachos tienen que estar estudiando y a esos editores deportivos hay que decirle que el tenis también es una fuente si nosotros pero a propósito que tú dices lo de la cobertura de prensa nosotros hemos nos hemos ido mucho por la parte digital por la parte de redes y tiene mucho que ver con la naturaleza de los chicos como tú sabes son muchachos los que juegan 14, 12, 16 17, 18 años y esos muchachos no leen periódicos lo que le leen en las redes por tanto tú lo encuentras en Facebook te encuentras en Instagram te encuentras en las cuentas ahí donde ellos se ven hemos creado yo estoy dirigiendo ecotec ahora que es la confederación de tenis de Centroamérica y el Caribe que incluye incluso México todos estos países hemos creado la plataforma ecotec porque yo he querido que los jugadores se sientan identificados con la región y donde quiera que un jugador de la región va esa red lo sigue tú estás jugando en África y ya se sabe con quién tú juegas cuando tú juegas hay fotos hay tu nota y la verdad es que hemos tenido un crecimiento extraordinario porque por primera vez hay alguien que se está ocupando de ello de su dinámica cotidiana y el tenis femenino ¿para cuándo? bueno es que nosotros vamos en en paralelo en paralelo todos nuestros eventos son masculino y femenino me habló que próximamente hay un evento ahora tenemos FEPCO que es como la Copa David pero de mujeres nosotros estamos en el grupo 2 de la zona americana como país y debo decir que con la FEPCO interesante pasamos primero que los hombres en el 2007 al grupo 1 a la zona americana no fue con los hombres los hombres pasamos como en el 2009 al grupo 1 de la Copa David donde hemos permanecido incluso avanzamos al grupo mundial que jugamos el premundial contra el contra Alemania aquí en el Parque del Este en el 15 pero con las mujeres ahí los tenemos tenemos ahora un equipo nuevo está practicando ahora ya en el Parque del Este hay una niña que está Kelly que está viviendo en los Estados Unidos está practicando con Johnson que va a ser el capitán del equipo y aquí hay un entrenador cubano que tenemos y Roberto Saradín está coordinando el equipo y están practicando todos los días aquí en el Parque del Este porque estamos construyendo un buen equipo con miras también a los futuros Juegos Panamericanos los Juegos Juegos Olímpicos Juegos Centroamericanos bueno pues vamos a decir que vamos en desarrollo y que realmente vamos si yo creo que este es un trabajo de paciencia de consistencia de sistematicidad de inversión y desgraciadamente no tenemos tantos recursos económicos porque a veces nos da mucho trabajo romper con la idea de que el tenis no necesita porque para las autoridades también el tenis es rico entonces como el tenis se puede resolver su cosa al tenis a veces que nos da más trabajo conseguirlo es que el tema de las sedes y por tanto nosotros estamos como la abuela milagro haciendo pan de la nada y hemos trabajado mucho con hemos estado trabajando mucho con la federación internacional que nos ha estado apoyando también incluso para reparar algunas instalaciones locales y lo hacemos tanto en República Americana como en la región de Centroamérica y el Caribe que estamos ayudando también a reparar muchas instalaciones en Honduras en El Salvador en el Caribe inglés que es parte de lo que tenemos que ver ahí se han ido construyendo otras instalaciones en la región que son escenarios de tenis hoy como Trinidad y Tobago El Salvador Honduras se acaba estamos mejorando Cuba se acaban de mejorar sus instalaciones Cuba está viviendo una situación muy difícil hay un proceso de transformación que se ha ido reflejando en todo sus instalaciones han sido reparadas por una universidad de los Estados Unidos y ahora estamos mirando cómo la ayudamos vamos a reparar unos albergues que yo tiene para que los niños puedan alojarse y puedan encontrar condiciones en fin estamos promoviendo mucho el tenis a nivel de la región porque esto tiene efectos multiplicadores uno no vive aislado en el mundo yo no hago nada con tener buenos tenistas aquí si no tengo un entorno también igual es lo que le permite a ellos competir y el aprendizaje al desarrollo ahora estamos y esto tal vez es una premisa importante estamos en proceso de convocar a los padres que tienen niños potenciales para salir a competir en 14 años 14 y 16 todavía hasta hasta 18 pero esos niños de 14 para que salgan a jugar eventos internacionales que conformemos equipos que nos permita economizar por ejemplo como decir no es lo mismo que un niño viaje solo que un niño viaje con 5, 6 o 10 y que vaya uno o dos entrenadores que no tenga que ir un papá por cada niño sino que a lo mejor se turnen y un papá vaya con ese grupo y los otros se queden en fin es una manera de aminorar la inversión facilitar las cosas facilitar la vía y que que pueda que pueda darse un plan efectivo de tú tener 10, 15 muchachos los mejores del ranking regional o los mejores del ranking mundial estamos trabajando en eso ahora de verdad que vamos a darle las gracias a don Percio Maldonado hombre que le hemos sacado este espacio de su tiempo tan ocupado pero que realmente tenemos que agradecer porque hablar de tenis es hablar de oportunidades es hablar de crecimiento es hablar de desarrollo y es hablar de que nosotros podemos así es como país hemos venido marcando nos hemos ido desarrollando en mi infancia conocí lo que era la historia de Blanca Iris Alejo y realmente quizás fue una motivación para interesarme más por el tenis y el siempre tenerlo presente como disciplina y es una cosa interesante en la República Dominicana se juega tenis desde 1915 es decir que aquí hay más de 100 años de historia de historia de tenis y cuando uno empieza a buscar realmente uno se va dando cuenta que hemos tenido un gran desarrollo y un gran aprendizaje así es gracias gracias a ti muy amable ha sido muy amable gracias a todo el equipo y gracias por dar este empujón al tenis que la verdad que lo necesitas y se lo agradecemos infinitamente bueno así que vamos al regreso un gran avance en lo que la organización en esta área se refiere Isidro Victoria Dani nació un 21 de junio en el Distrito Nacional Santo Domingo estudió en el Colegio Don Bosco la Universidad Mundial juega tenis desde el año 1990 y el 26 de enero fundó la Unión de Tenistas Veteranos del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte donde es elegido primer presidente y desde entonces trabaja por mantener las instalaciones en buen estado así como regular la disciplina y el orden ha logrado insertar en el circuito de clubes y en una época era el club que más torneo ganaba mi saludo mi hermano Don Isidro Victoria pero así te conoce poca gente pero Dani Victoria hermano nosotros vamos pero vamos de tenis vamos a hablar de tenis vamos de tenis porque nosotros buscamos la forma de mantener las instalaciones sin molestar mucho a las autoridades dentro de ese marco lo primero que debemos felicitarte por haber salido presidente en este momento como de la gestión ¿verdad? de lo que es la unión de tenistas en el Centro Olímpico correcto tú que tienes ya mucho tiempo trabajando y apoyando estas canchas nosotros la primera vez que nos fuimos aquí fue en el año 1994 sí o sea que cuando tú trataste el inicio de introducirte el tenis pero no sé qué pasó falta de entusiasmo las ocupaciones porque obvio pero siempre hemos tenido la motivación y estamos cerca de esta disciplina que nos apasiona realmente para mí el tenis es una pasión mira qué tal la cantidad de personas que vienen y participan con ustedes todas las tardes aquí en el Centro Olímpico y los rangos de edades además de que tienen la oportunidad de tener en estas canchas a niños especiales que eso es un extra y una motivación ya bastante diferente para nosotros los que nos consideramos que tenemos todas las condiciones físicas tú sabes Fabio que nosotros aquí tenemos cinco escuelas perdón seis escuelas dos y dos academias las academias ejecutan un plan de de entrenamiento más avanzado para el área de la competición las escuelas son de iniciación y prácticamente recreación en el marco de 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 ese detalle nosotros tenemos un promedio de trescientas personas que nos visitan mensualmente en estas instalaciones el marco de ustedes funcionan con el perdón con un número cerrado de de personas que vienen o sea hay que hacer algún pago para los entrenadores tienen alguna cuota aunque sea mínima para apoyo o o es todo un aporte y una y un involucramiento de los que quieren estar dentro de las canchas normalmente la Uteco como como directiva no exige ningún pago a los usuarios los profesores que utilizan las canchas en usufructo si ellos cobran una mensualidad a las personas que quieren practicar el tenis nosotros tenemos aquí enseñanza de niños desde tres años hasta envejecientes de cincuenta dentro de lo que es nuestra primera gestión que fue en el 96 el año 1996 cuando fundamos la unión de tenistas que me eligieron como su primer presidente nosotros logramos realmente un gran avance en lo que organización en esta área se refiere puesto que los clubes a nosotros no nos conocían como clubes nosotros hicimos una gestión para que nos reconocieran como tal y así los jugadores que éramos muchos en esa época pudiéramos inscribirnos en los distintos torneos a nombre se hizo también se logró en ese entonces que se nos aprobaron un presupuesto de 750 mil pesos Fabio de esa época que lo hizo la lotería están siendo su administrador Francisco Javier y logramos instalar un sistema eléctrico que no hacía falta puesto que el tenis mayormente de veterano se juega de noche y en ese momento las instalaciones no tenían luz hoy tenemos un sistema de luz que por cierto tenemos que seguir renovándolo porque como todo se desgasta pero queremos hacer hincapié que siempre la unión de tenistas siempre ha tratado de mantener el ornato y la disciplina en estas instalaciones miren 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 cosa ustedes celebran torneos aquí con otros clubes y que tipo de edades son las que oscilan aquí en la Uteco como te dije la edad es relativa el asunto lo que aquí importa lo que importa es el entusiasmo de los participantes sean en inicio o en competición nosotros para responder tu pregunta con más propiedad en un tiempo hacíamos los mejores torneos de veteranos abiertos que se hacían en la capital que participaban hasta 600 personas en un marco de dos a tres semanas pero por las condiciones en que están las instalaciones ahora mismo ya por el deterioro del tiempo hay que entender que estas canchas fueron hechas en 1974 para los 12 juegos a raíz de los juegos de los juegos centroamericanos y del caribe ya desde ese entonces solo ha sido remozada nunca han recibido una reparación profunda que es lo que esperamos hacer ahora puesto que nosotros iniciamos unos planos que se los presentamos a la federación la cual lo tomó con entusiasmo se le presentó al ministro de deporte en ese entonces Jaime David lo cual lo asumió y dio los permisos para entonces poder ampliar la verja perimetral eso se hizo con fondos de la federación del ITF y del ministerio ahora esperamos que nuestro querido y gran amigo de muchos años Danilo Díaz le dé continuidad a este proyecto para ver si podemos volverle el esplendor que tuvo en una época estas canchas que por ser las únicas que están en el centro de la ciudad no podrían permitir realizar Challenger y si se quiere la Copa Davis en el centro de la ciudad donde tendría mayor asistencia de público y no permitiría una mayor masificación del tenis tú acabas de dar y decir algo muy interesante estas canchas del centro olímpico son las únicas canchas públicas dentro del distrito nacional dentro del distrito canchas que se utilizan normalmente para los torneos que son las del parque del este pertenecen a Santo Domingo Este entonces realmente aquí contamos con las canchas privadas que son las de los clubes regularmente se utilizan para eventos pero realmente es importante este apoyo para la reparación y el readecuamiento de estas instalaciones y así se pueda seguir apoyando y motivando a que se juegue tenis y se practique deporte en nuestro centro olímpico tú sabes que es tan así que aquí funciona la escuela para los niños especiales y es algo que nos llena de orgullo ya que estos jóvenes que tenemos aquí que suman una membresía de más de 40 miembros deportistas participaron en las olimpiadas especiales del tenis en estas olimpiadas tuvieron una muy buena participación ya que ganamos como 35 medallas incluyendo oro y plata incluyendo 5 de oro y lo lo que cabe preguntar aquí es si la cancha hubiesen estado en muy buenas condiciones los juegos hubiesen hechos las olimpiadas especiales donde ellos practican usualmente que es en el olímpico por no tener las condiciones hubo que mudar las olimpiadas especiales para el parque del este entonces esas son de las cosas que nosotros tenemos a bien decir para ver si se toma en cuenta una reparación profunda que permita realmente masificar el tenis aquí en la capital aquí oye esto está cerca de todo nosotros tenemos cuatro avenidas perimetrales tenemos el metro que pasa por las cuatro esquinas y además eso le quita esa imagen que tiene el tenis de que es un deporte de élite y realmente nuestros grandes tenistas o los que más han profundizado en la representación de nuestro país no precisamente han sido los de clase media alta sino han sido personas que se han entregado y se han motivado siendo boleros boleritas claro han sido los mejores representantes que hemos tenido y los mayores técnicos exactamente lo que ha motivado al desarrollo de esta disciplina de hecho nosotros tenemos aquí en el olímpico el único entrenador nivel 3 de la ITF que solo hay dos en latinoamérica el de aquí creo que en argentina hay otro como se llama emmanuel nova él tiene la academia dirigida mayor tenis así tenemos veteranos como guarneye conocido por todo pichi que ha enseñado generaciones tenemos a julian tavera que trabaja con los niños especiales tenemos a sergio el mismo anderson que briga enseña niños y kiko que también enseña niños en sus inicios y teníamos a pablo que hoy es un entrenador que fue reclutado para enseñar en puerto rico el querido batatoide muy querido por todo y eso aquí dio cátedra de superación y entrega en lo que a enseñanza se refiere entonces la motivación aquí regularmente son personas ya que se han ejercitado anteriormente en el tenis o aquí vienen personas todavía adultas a aprender no 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 aquí tenemos niños desde los tres años hasta los doce ese es el entrenamiento básico iniciar luego ellos pasan a otros entrenadores con más niveles como el que te acabo de mencionar Emmanuel Nova o los hermanos Tavares y luego ellos si su desempeño es óptimo inclusive en una época de aquí todos los que estuvieron aquí se fueron becados para los Estados Unidos y hoy son profesionales en los Estados Unidos si el tenis le abrió camino tú me entiendes y no eran personas de élite eran personas de bajos recursos de recursos limitados de recursos limitados y aquí es que aprenden como tú dices esto es este centro estas canchas del centro olímpico son tan importantes Fabio que nosotros aquí tenemos universidades que nosotros le damos las facilidades para que ellos entrenen a sus alumnos entre ellas están en TET una PET recientemente se agregó atraer su personal en Jaina y ellos nos colaboran o sea que las canchas están siendo facilitadas para que ellos vengan también y participen o sea jueguen aquí normalmente tú sabes que las universidades dan el deporte como materia lo que eligen tenis aquí se les da las facilidades para que venga un entrenador y les dé la materia como de deporte aquí en las instalaciones normalmente los fines de semana aquí vienen esas universidades pero mira que interesante eso que tú acabas de decir porque eso motivaría a empresas que no tienen la capacidad de hacer un campus puedan también empezar a seleccionar y a motivar a su personal a que practiquen esta disciplina y tengan un momento de deporte ¿por qué? porque pueden acercarse a ustedes llegar a algún tipo de apoyo logístico dentro de ellos del entrenador del tema de si es de noche que lo van a realizar el apoyo con el tema eléctrico o sea ayudar y motivarse uno a otro mira algo interesante y es una forma de ayudar a la federación y de ayudar al ministerio así no hay que estar y de compenetrar a su personal claro que sí y no hay que estar gritando nosotros tratamos de hacer un oye como te digo es un ejemplo de autogestión en unas instalaciones públicas que no tenemos que estar llamando tanto ahora tenemos que saber que cuando se trata de una remodelación de infraestructura profunda ya se necesitan muchos recursos que nosotros no lo vamos a generar bueno ahí viene el apoyo gubernamental que regularmente es lo que se busca es lo que queremos ahora mismo necesitamos que nuestro amigo Danilo Díaz se integre junto a Percio Mardonado presidente de la federación y a nosotros que elaboramos los planos de las remodelaciones incluyendo una cancha central en el frontón donde se podría desarrollar como te dije los Challenger y Copa Davis y todo lo demás y esto sería un éxito porque al estar en el centro tenemos parqueo y eso generaría un gran público y me imagino yo que motivaría mucho el entusiasmo por el tenis que es lo que necesitamos bueno pues nosotros vamos vamos a desmontarnos ahora en las canchas y vamos a ver como son las condiciones de las mismas para seguir motivando a que la gente practique esta gran disciplina que es el tenis pues vamos a la cancha la unión de tenis del centro olímpico Juan Pablo Duarte Uteco fue fundada en el año 1994 por Isidro Victoria conocido como Dani quien fue presidente hasta el 2004 y actualmente ha sido nuevamente elegido como presidente en el periodo 2019-2021 algo muy destacable es que en estas canchas funciona la escuela de las olimpiadas especiales desde el año 2012 estos jóvenes ya han participado en varios torneos incluyendo el celebrado en el año pasado en el país y que estuvo patrocinado por el despacho de la primera dama y el ministerio de deportes donde pudieron ganar un promedio de 35 medallas entre ellas 5 de oro también estuvieron participando en Panamá y recientemente en Dubái donde ganaron oro y plata actualmente en esa escuela practican unos 40 jóvenes tenistas saludos buenas hola ¿cómo están? madres de niños especiales pero en tenis esta motivación ¿qué condición tienen los niños y cuáles son las herramientas y los elementos que ustedes le aportan con el tenis? bueno ellos tienen diferentes condiciones tenemos jóvenes con síndrome de Down con autismo con parálisis cerebral con retardo mental leve retardo mental moderado y con condiciones físicas motores ok y el tenis ¿cómo los va ayudando? ¿cómo los va involucrando? ¿en qué tipo de terapia realmente que lo van incentivando? se sociabilizan sociabilizan se preocupan por la responsabilidad el tenis lo va ellos tienen un horario que tienen que entrenar su ropa o sea lo tienen como pendiente de esa responsabilidad ok van adquiriendo esa sensación primero de compartir entre ellos de aceptarse sí y más que todo de integrarse a la sociedad porque estando ellos aquí ellos le muestran a las demás personas que practican en esta cancha que no tienen condiciones especiales ellos le muestran que ellos pueden y todo lo que ellos pueden hacer que mucha gente no lo creía al principio cuando ellos cuando comenzamos que era un grupo de jóvenes con mayor discapacidad que lo que tenemos ahora la gente decía ellos pueden jugar tenis venían de otra cancha a verlos jugando y eso pero han logrado muchísimo realmente nuestra sociedad ha ido avanzando en ese sentido y ya nosotros en esta etapa de nuestra vida podemos socializar diferente anterior todo el que tenía algún pariente algún familiar con esa condición por lo que hacía era que lo escondía sin embargo hoy en día se ha ido ayudando a que todos podamos compartir y podamos también motivarnos y ayudarlos y eso es importante realmente ¿qué tiempo tienen ustedes ya como asociación viniendo aquí a estas canchas? nosotros tenemos desde el 2009 comenzamos aquí al tenis comenzamos con ocho atletas y en la actualidad tenemos 37 y unos ocho jóvenes unificados los unificados son jóvenes que practican aquí que no tienen condición especial pero que en determinados momentos juegan unificados con ellos en doble y sencillo hay eventos que se celebran en sentido de competencia en programas entre ellos mismos y con otros clubes con otros y con otros países ellos han participado en eventos internacionales ahora mismo Paola y Armando dos de estos chicos regresaron de Dubái estaban allá en unos Juegos Mundiales y trajeron medalla de oro y medalla de plata y un quinto lugar pero ellos han participado este grupo ha ido a Bolivia a los Juegos Latinoamericanos fueron ocho chicos y trajeron 14 medallas han participado en Juegos de Olimpíada Especial en Panamá en Grecia ellos el mundial de tenis que fue aquí en Santo Domingo hay el mundial eso es una forma de nosotros decir que siempre se puede siempre se puede que siempre tenemos esa oportunidad de desarrollarnos y de aprender muchas veces lo que supuestamente tenemos todas las condiciones físicas no lo hacemos o sea no buscamos ese espacio no tenemos esa parte que nos apoye y que nos ayude pero es una motivación interna y realmente ustedes como madres con esa sensibilidad han logrado compenetrarse y dar esa mano amiga es importante bueno señores de verdad gracias gracias por permitirnos a nosotros conocer y ver estos jóvenes en su desarrollo y saber que ustedes dentro del sacrificio tienen la satisfacción de saber que ellos se están desarrollando y que esas motivaciones y esa parte humana sigue en ascenso muchísimas gracias a ustedes también por venir a ver nuestros chicos y ayudarnos con esto a que ellos sean reconocidos cada vez más muchas gracias y que nuestra sociedad siempre piense en que se puede así que nosotros vamos pero vamos a seguir apoyando y destacando estas cosas positivas que realmente la tenemos alrededor de todos nosotros pero muchas veces la rapidez con la que estamos viviendo se nos olvida detenernos y darle un poquito de atención gracias gracias vamos pero vamos a decir que hemos disfrutado y que hemos aprendido y conocido que está sucediendo con el tenis dominicano en sentido general las gracias a don Percio Maldonado las gracias por darnos la oportunidad de conocer ese desarrollo de la federación y cuáles son las proyecciones que tenemos hacia futuro también vamos a dar las gracias a Isidro Victoria Dani Victoria porque nos permitió conocer qué está sucediendo dentro de las canchas del centro olímpico y vamos a apoyarles vamos a pedir que las autoridades comprendan que esa cancha es una cancha necesaria y útil porque el tenis no sólo debe ser de clubes debemos crear canchas y ambientes para que se sigan desarrollando buenos talentos buenos jugadores y también aquellos que necesitan como esos niños especiales las terapias y un desarrollo así que nosotros vamos a esperar que este espacio que este programa que se acaba de hacer y que se transmite a través de Colorvisión y las redes sociales pueda ser un soporte y un aporte a la vez al desarrollo del tenis así que vamos a dar las gracias y a esperar reencontrarnos en este espacio un saludo a la vez